Juan José amigos un gusto saludarlos desde el municipio de Zacapu para comentarte que la mañana de este jueves se suscitó un trágico accidente en el acceso principal al municipio de Cueneo, donde se vio involucrado una camioneta tipo ram color blanco con placas de circulación MU5465M, donde perdió la vida el director de seguridad pública de Cueneo Alejandro Aldama Hernández. Al lugar de los hechos, arribaron cuerpos de emergencia quienes confirmaron el deceso del mando policíaco. El cuerpo fue trasladado al semefo de Zacapu para la necropsia de ley.